Si eres amante del vermouth, tienes que hacer estas carrilleras, te va a sorprender su sabor Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos como siempre pelando las verduras A la cebolla le quitamos la piel y la primera capa Pelamos todos los dientes de ajos Y por último pelamos también el pimiento Empujamos un poquito hacia adentro y le quitamos la semilla tan fácil como eso Los pimientos los vamos a cortar en trocitos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Ponemos el pimiento al revés para que sea más fácil cortar La cebolla la cortamos en trocitos pequeñitos, vamos a cortarla en cuadraditos Yo le he puesto cebolla normal, pero podéis también ponerle cebolla fresca Con la cebolla fresca también queda muy bien esta receta que vamos a hacer de carrilleras Los ajos, como no, también los vamos a trocear en trocitos pequeños Salpimentamos nuestras carrilleras Ya sabéis, le ponemos pimienta negra molida Si es recién molida, muchísimo mejor Y luego le ponemos un poquito de sal Yo he utilizado carrilleras de cerdo Pero podéis también utilizar carrilleras de ternera En nuestra olla vamos a poner la zanahoria Que la hemos pelado, la hemos cortado en rodajitas Podéis utilizar también, muchas veces yo utilizo zanahorias congeladas Pero mejor descongelarla un poco O si no, tenéis que ponerle una hora más a nuestra cocción Le añadimos también, como estáis viendo, nuestras verduras que hemos picado antes La cebolla, el pimiento y el ajo Añadimos nuestra aceituna Porque vamos a hacer una carrillada Como el vermú con su aceituna Y como no, con su limoncito Así que le añadimos Una buena ralladura de limón Solamente la parte amarilla La parte blanca, no Porque esa parte amarguea Y puede estropear nuestra receta Puede estropear las carrilleras que estamos haciendo Vamos a seguir añadiendo nuestros ingredientes Pimienta negra Molida Le vamos a poner también un poquito de sal Como no, la sal no puede faltar Y le vamos a poner la pulpa del pimiento choricero Esto es lo que más sabor le da Le añadimos la pastilla de caldo Si no tenéis, podéis ponerle un vasito de caldo Pero yo prefiero ponerle pastilla de caldo Para que nuestra receta no se ague Y quede una salsita buena Añadimos, por supuesto, el vermú No puede faltar Es nuestro ingrediente estrella Y todo esto lo vamos a mezclar Muy, pero que muy bien Añadimos, por supuesto Las carrilleras Que como ya os he dicho antes La mía es de cerdo Pero podéis elegir Carrilleras de ternera Esto ya lo dejo a vuestra elección Una vez que tengamos todas puestas Vamos a taparla un poco Con las verduras Que hemos puesto en nuestra olla De cocción lenta Ya lo único que nos queda Es cerrar con la tapadera Ponemos a temperatura baja 7 horas O si queremos Podemos ponerla en temperatura alta De 4 a 5 horas Y pasado este tiempo Mirad Aquí tenemos Esta riquísima receta Receta Ya sabéis Si soy amante del vermú No podéis dejar de hacer Esta receta Me encantaría saber Desde dónde me veis Así que os parece Si me dejáis un comentario Contándome de dónde sois Para los que me preguntáis Este es mi otro canal Se llama Postres fáciles y rápidos Y allí vais a encontrar Una gran variedad De postres Como por ejemplo Tartas y pasteles Como esta de queso y membrillo O esta deliciosa Mousse de fresa O esta fácil Tarta de chocolate O esta de fresa Y yogur Riquísimos bizcochos Como no También vamos a hacer Galletas Y no puede faltar Las cheese cakes Como esta de chocolate Y por supuesto Postres tradicionales Como este arroz con leche Y este flan Postres de hojaldre Mermeladas caseras Deliciosos brownies Y no puede faltar Paletas Y helados caseros Como este De fresa O esta paleta De mora O la tradicional Contesa Mmmmm Recuerda Para endulzarte la vida Postres fáciles Y rápidos Ahora mismo Está saliendo En la parte de arriba El enlace Que os llevará directamente Al canal O también Lo podéis encontrar En la cajita De información Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Esta deliciosa receta Que hemos hecho hoy Unas carrilleras De cerdo Al vermú Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría leer Tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información De acción